O sea, cuando tu realidad no te gusta, cuando te aborrece, cuando estás tan cansado y tan harto que tú dices, yo no quiero esta realidad. O sea, no me merezco esta realidad. Yo sí sentí siempre algo dentro de mí. Y hoy sé lo que es el umbral del merecimiento, que en ese momento no lo sentía. Pero yo dentro de mí sentía que yo no me merecía lo que yo vivía. Así. Y creo que marcó la diferencia de que nunca me hubiese detenido a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los reveses, a pesar de todas las caídas. Porque llegó un momento que fue como muy chocante para mí. ¿Cómo llega esa persona a sentir el umbral del merecimiento? Yo no, yo no, en ese momento no era consciente de lo que era el umbral del merecimiento. Yo no lo sabía. Solo sabía que yo sentía que había algo más. No podía verlo. O sea, en mis ojos había una venda. En la venda, en los ojos de Guaquín Cubano hay una venda. Tú no ves lo que hay afuera. Las noticias son adoctrinadas. El gobierno modifica las noticias y te pone lo que le conviene. Solamente hablan en las noticias de lo que a ellos les conviene. No te ponen en la realidad de lo que ha pasado afuera. Para que no desees tener algo que no está dentro de la isla. Para que te conformes con la miseria que te dan. Totalmente. Así. Simple. Directo, como dice Macarita, o sea, al grano como dermatólogo. Para que te conformes con lo que te dan. Directamente. Entonces, yo no me conformaba. No me pregunte por qué. Hoy entiendo muchas cosas. Hoy mi estructura mental, mi manera de pensar, todo es diferente. Hoy yo no soy la misma persona que en algún momento fui. Cuando vivía adentro de ese infierno. Pero sí te puedo decir que había algo más adentro de mí que me decía. O sea, yo me decía. Yo sé que tiene que haber algo más. Yo sé que tiene que haber algo más. Hoy hay millones de cubanos vagando en esa isla. Y saben que todavía hoy hay internet. Hoy lo pueden ver. Hoy pueden contrastar realidades mucho más fáciles. En aquel momento no existía. En aquel momento era solamente cuando venía el turista lo que te decía de afuera. O sea, yo buscaba crear conversaciones con esos turistas que le daban el servicio. Para conocer. Porque yo sabía que tenía que haber algo más. Era imposible. Entonces, cuando venían personas de visita que habían logrado emigrar a Estados Unidos y regresaban. Le traían cosas a su familia de las que yo carecía. Yo decía. Wow. O sea, muchas veces no se me olvida nunca pidiéndole a un amigo que me regalara un chicle por tres días. Porque para mí era probar que hay que usar un chicle o una goma de máscara. O sea, wow. A ese nivel de carencia. A ese nivel de necesidad. Entonces, creo que los cubanos hemos sobresalido por toda la necesidad y la carencia que tuvimos que pasar. Creo que los cubanos siempre donde llegan buscan cómo... Somos personas que no nos quedamos parados a ver qué pasa. Sino buscamos cómo sí. Sí. Fíjate que me llama mucho la atención cómo platicas toda la parte de lo que viene siendo la carencia y cómo nosotros que vivimos en América, que vivimos más bien en una situación diferente a lo que es la isla de Cuba, que también está en América. Sin embargo, acá tenemos muchísimo desarrollo. La gente se conforma con algo mediocre porque no tienen el sentido de agradecimiento y de pertenencia. Simplemente dicen, eso es lo que me tocó y se acabó. El problema podría... O sea, yo lo veo de esta manera. Cuando tú la tienes fácil, en el sentido de, bueno, si yo trabajo ahora voy a poder... Sé que con lo que gano voy a ir a comer. Está bien. Pero cuando tú trabajas, 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 trabajas y no paras de trabajar y aún así no te alcanza ni para comer. Es como que vas desarrollando unas habilidades. Pero eso también es el sentido de no merecer. Por eso. ¿Te sientes que no te lo mereces? Yo creo que viene mucho de saber que, o sea, no te puedes quedar ahí porque estarías viviendo una vida miserable. Es el punto. Y empiezas a ver otras realidades. Porque ahí es donde creo que yo que vine a despertar de lo que me pasó a mí. Empecé a ver esos turistas que podían ir de vacaciones y vivir algo que yo no podía vivir. Pero ahí te va la diferencia. Creo que tú lo veías con aspiración, no con envidia. Fíjate que en algún momento sí sentí mucha envidia. Y lo digo y yo no... ¿Pero estás de acuerdo que mientras que sientes envidia no puedes salir de eso? No puedes, no puedes. Pero yo no lo sabía. Pero yo no lo sabía. ¿Qué pasa? En algún momento, y ya eso fue ya después, me convertí en una persona envidiosa, rencorosa, odiosa, apática. ¿Crees que la carencia te lleve a eso? Te lleva totalmente a eso. Totalmente. La carencia te puede llevar a eso, pero más que la carencia, el entorno. Porque, ¿qué pasa? Empiezas a ver personas en tu entorno que envidian, que hablan mal de otros, que critican, que culpan, que se quejan. Y tú te conviertes en eso. Hay algo que sí te lleva a trascender. O sea, existen dos tipos, yo lo digo de esta manera, de educaciones. Una es la educación convencional, la que nos enseñan a todos en las escuelas. Y en ese tipo de educación, lo que abunda es ese sistema de mediocridad. Y yo le llamo a la siguiente educación, la educación de la vida. La vida cuando te hinca de rodillas y te pone a morder el polvo, y directamente tú dices, y bueno, ¿y qué más? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ocurre esto? Y así descubrí yo que precisamente al ser un envidioso, repelaba todo eso que envidiaba. Porque la vida me hincó de rodillas. Que al ser un odioso, precisamente, lo que la vida me daba más razones para que siguiera odiando a personas. Y rodearte de puros odiosos. Y rodearte de puros odiosos. Que cada vez que criticaba, culpaba o me quejaba, la vida me daba más razones para que siguiera criticando, culpando y quejándome. Y atrayendo más personas de la misma vibración. En nuestros sistemas educacionales, la educación convencional, no enseña las leyes universales que han estado rigiendo desde antes que nosotros llegáramos a este plano físico. Y van a seguir ahí, aun cuando nos hayamos ido. Como la ley de la atracción, como la ley de causa y efecto, como la ley del karma, como la ley del dharma. Entonces, solo nos enseñan la ley de la gravedad. Y yo hago analogías a personas con la ley de la gravedad. Como todo lo que tú tiras, cae. No importando lo que tira, no discrimina. Va a caer. Y cómo ejerce 24-7. Pero cómo hay otras leyes universales que exactamente ejercen 24-7 y no discriminan. Y hemos estado atrayendo constantemente a nuestra vida todo lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, yo era esa persona envidiosa que veía a una persona que tenía éxito y lejos de admirarla la envidiaba. ¿Pero por qué la envidiaba? Hoy yo soy consciente que yo no llegué a este mundo siendo un envidioso. En el entorno en el que me movía aprendí a ser un envidioso. Hoy yo soy consciente que yo no llegué a este mundo siendo un rencoroso, un odioso, un apático. Una persona que hablaba mal de los demás. Aprendí a hacerlo. Entonces, soy consciente que pude cambiar todo eso porque llegué a ese estado de conciencia en el que dije, yo no soy esta persona. Yo me convertí en esta persona. Y cuando tú vas a ver por qué te conviertes en una persona, lo primero que vas a encontrar es que es directamente proporcional a tu entorno y a tu contexto. A las personas con las que te rodeaste. A lo que te tocó vivir. A tu realidad. La que haya sido. Para bien o para mal, la que haya sido. Y eso va a marcar una diferencia precisamente en tus resultados. Yo personalmente, mis resultados eran nefastos, eran pésimos, no tenía resultados porque vibraban esa energía. Entonces, en la educación de la vida, la vida me encorrodilla muchas veces y me puse a morder el polvo para darme cuenta de que si yo no dejaba ese ego y esa envidia y ese rencor y esos sentimientos oscuros que me llevaron a ser una persona oscura que no tenía resultados, iba a seguir teniendo más de lo mismo. ¿Cómo llegas a esa parte de claridad? Porque es bien difícil estar metido en una contaminación continua y brincar. Mira, yo tuve dos periodos que fueron chocantes. Uno fue cuando había reunido todo el dinero para irme de Cuba, le pagué un lanchero y me estafaron todo mi dinero y me quedé sin nada. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en funcionar? Para mí fue, marcó un antes y un después. De hecho, estuve a punto. Yo nunca antes sentí ganas de ser una necesidad. En mi mente estaba cómo me iba a ser. Y yo digo, mi mamá me salvó la vida, me trajo al mundo dos veces. Cuando me trajo al mundo y cuando justamente llegó a punto de que yo lo hiciera, porque estuve a punto. Y ella llegó en ese momento en el que de tanto insistir y tocar y tocar y tocar, bueno, yo le abrí la puerta en donde yo estaba y estaba justo a punto de hacerlo. ¿Ya estuvo esa situación? Ya yo estaba ya preparando una sola. Directamente. Ya yo me iba a ser. Yo no quería seguir viviendo. Simplemente me sentí tan, tan desesperado. Y a mí se me unió el cielo con la tierra. Siete años de mi vida entera. O sea, no es siete años. Es que en mi mente solo venía todo el sacrificio de cada día, de cada minuto, de todo lo que había pasado. Y para mí eso me lo habían llevado todo. Y mi mamá me hizo darme cuenta de cosas que yo no veía en ese momento. Que lo que me habían estafado o robado era dinero y que el dinero iba y venía. Hoy soy más consciente que nunca es una energía que mientras más la deja fluir más llega. Me hizo darme cuenta que, o sea, que lo que tenía que hacer era que estar agradecido por estar vivo. Muchas personas habían perdido su vida intentando cruzar el estrecho de Florida y yo no era una de esas personas. que tenía que precisamente ver las cosas de otra panorámica. Y directamente empecé a ver las otras panorámicas. Esa fue la primera vez que fue un... Cuando ella te halló, o sea, porque literal le abriste la puerta a bendito Dios. Así fue. Si no nos estuvieras aquí platicando. Así fue. ¿Qué fue lo primero que te dijo? Yo pensaba que ella me iba... Mi miedo a abrirle la puerta, porque había ido varios días antes, era que ella me iba a reprimir, que me iba a reprochar y que me iba a criticar. Y fue todo lo contrario. O sea, sí, lloramos muchísimo. Fue un golpe muy fuerte porque ella llevó ese apartamento que ella me había regalado y vio que no había nada. Yo lo había vendido todo hasta el tenedor con el que comía para poder completar la cantidad de dinero. Y mi sueño era llegar a Estados Unidos. Yo no le dije nunca a ella nada que me iba. Para cuando estuviese ahí a decirle, mami, hice mi sueño realidad. Ahora desde aquí voy a poder trabajar para ayudarte y apoyarte. Entonces, yo sabía que si yo se lo decía desde antes, podía tener a lo mejor alguna... Para mí ella era mi admiración. Yo la respetaba mucho y la respeto, la sigo respetando muchísimo. Entonces, siempre fue mi ídolo en muchos sentidos porque siempre la vi dando esa milla extra y nunca deteniéndose para, aunque sea, llevarnos un plato de comida a la mesa. Y era algo que a veces de niño uno no reconoce el sacrificio que hacen sus padres. Pero de adultos te das cuenta todo lo que hicieron para que incluso cuando no había nada tuvieras, aunque sea, ese plato de comida. Todo lo que tuvieron que hacer y todo lo que tuvieron que desgastarse para poder mantenerte.